La Junta de Gobierno La Junta de Gobierno que celebramos el 22 de enero, este lunes. Fue una Junta de Gobierno bastante corta y pasó a decirse los puntos fundamentales. Primero, las diferentes concesiones que se hicieron a los muros viejos para el cierre de la calle Parrales, porque van a hacer una donación de sangre y se les autorizó a ese cierre el 28 de enero. También al príncipe don Juan Manuel, que el 9 de febrero, como todos los años, va a hacer ese desfile de carnaval con los chicos y chicas del centro alrededor de la calle circundante al colegio y también se autorizó. La comparsa de Cristiano, que nos requirió para hacer el concurso de Gachaminglas el 25 de febrero, pues ese terreno municipal que se utiliza de parking y también se le concedió. Y finalmente a la empresa Gestaser, por el plazo de 24 meses, esa puerta que han abierto en el muro trasero del patio del asilo, que como saben ya está facilitando el comienzo de las obras del asilo. Todavía no se ha determinado el día en el que se hará la inauguración oficial o la puesta de la primera piedra, porque se están intentando cuadrar todas las agendas de las personas que la congregación quiere que esté presente en esa puesta en la escena del comienzo de las obras. Después se trató una propuesta de la concejala delegada del cementerio para la rescisión del contrato de rescisión de vivienda ubicada en el cementerio municipal. Actualmente aún estaba residiendo la persona que se encargaba de este servicio, se jubiló, se ha hecho un informe del estado de la vivienda y no tiene la suficiente garantía de habitabilidad, por lo que la propuesta de la concejala de cementerio lo que dice es que se le quite la posibilidad del uso como vivienda y se utilizará actualmente como almacén. Después se declaró desierta la licitación del contrato de suministro para la adquisición de dos vehículos eléctricos con destino a diferentes departamentos del ayuntamiento. Bien, pues no fue posible adjudicar este contrato porque no hubieron empresas suficientes y las que creo que había... Habían dos proposiciones, una presentada por Renault, Móvil Amorós y otra por el numático Gilabado Caudete, pero dice que se informa a la mesa que se ha presentado un único sobre abierto por cada licitador sin existir sobre A en la documentación administrativa ni sobre B, por lo tanto no se han podido valorar y se declara desierta la contratación del contrato de suministro de vehículos eléctricos. Por lo tanto, ahora deberemos de comenzar otra vez ese proceso para poderlo licitar. Después ya se trataron otros asuntos de vados, licencias, etc. y no entró ningún otro tema por despacho extraordinario, con lo que concluyó la Junta de Gobierno.